Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKI para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. ¡Hola Chiquinu! No vive FIFA 21 y hoy con la pantalla estamos aquí porque no traes solución más barata al nuevo SBC de... Bueno, pues no sé cómo se llama, es de Halloween, ¿vale? No sé bien cómo se llama el SBC, pero nos da un mega sobre y trae dos SBCs dentro que nos dan dos sobres también bastante buenos. Bueno, vamos a mirar el nombre del SBC y bueno, mientras miro el nombre del SBC, deciros, se llama Truco o Trato, ¿vale? El SBC es de Halloween, ¿vale? Es la frase típica de Halloween. Así que nada, deciros también que tenéis en el primer link de descripción mi Twitch, por ahí estoy haciendo directo diario de FIFA, ¿vale? Ya sea con recompensas, con FUT Champion, haciendo estos mismos SBCs, abriendo los sobres, pack opening, haciendo equipos, analizando plantillas, un montón de cosas. Así que si queréis ver mi directo diario, seguidme en el primer link de descripción en Twitch, ¿vale? También deciros que si sois suscriptores de Twitch, tendréis todas estas ventajas, que es el canal de disco de Bderk y Bip, con soluciones diversas a SBCs, trae dos exclusivos, soluciones antes de tiempo, jugáis a FUT21 cooperativo conmigo, os agrego a PSN, sorteos mensuales, emoticonos, un montón de cosas. Y recordaros también que si tenéis Twitch Prime, es totalmente gratis suscribirse al canal de Twitch. Así que nada, dicho esto, también comentaros que aquí en YouTube estoy subiendo un montón de videos diarios de FIFA al canal, ya sea con noticias de FIFA, filtraciones, SBCs, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida de conseguirlo, tradeos, un montón de cosas para que estéis atentos a todo lo de FIFA al instante, ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube, soy el más rápido en subir tanto las noticias de FIFA como la filtración, los SBCs, en resumen, todo lo que va saliendo en Ultimate Team. Así que si queréis ser los primeros en entraros de todo, suscribiros al canal con la campanita activada, aparte de que nunca vais a repetir de estar suscritos y os servirá de mucha utilidad el canal, así que nada. Dicho esto, vamos con la solución más barata del SBC de Truco o Trato, primero os voy a dejar 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, deciros que si os habéis suscritos tocará algo bastante chetado a los SBCs y si no nos va a tocar nada. Así que bueno, primer SBC, se llama Cambio de Forma, nos da un sobre euro premium intransferible, vamos a ver la solución más barata, vamos a ver lo que nos piden también, nos pide países regiones máximo 3, jugadores de la misma liga máximo 5, jugadores únicos mínimo 1, jugadores de oro mínimo 6, calidad del jugador mínimo plata y química del equipo 55. Hay que poner solo 9 jugadores, ya que estos dos centrales están bloqueados. Así que nada, voy a poneros en pantalla una solución, ¿vale? Y tenéis que copiar los jugadores de oro, ¿vale? Eso sí que los copiáis iguales. Y lo que son los platas es lo que os voy a explicar ahora porque son los que más se hypean de precio para que los cambiéis por otros si veis que eso ha subido de precio. Así que nada, la solución la tenéis aquí en pantalla, los jugadores de oro, como he dicho, copian los mismos. Y mirad el precio de los platas. Si los platas han subido de precio, haced lo que os voy a decir a continuación, ¿vale? En el central poned cualquier central de Irlanda, ¿vale? Mirad la bandera, es República de Irlanda, si no me equivoco. Así que nada, comprad cualquier central de Irlanda que sea plata o oro, ¿vale? Así que nada, simplemente con eso tendríais la química de ese jugador. Luego el MCD escocés, ¿vale? Valdría cualquier MCD o MC escocés, ¿vale? De la liga escocesa, la Scocis Premiership, ¿vale? Que es la liga escocesa, que sea de esa nacionalidad, de Escocia, ¿vale? Y cualquier MCD, da igual que sea de plata o de oro, ¿vale? Mientras no sea de broncios, ¿vale? Plata, oro, cualquier MCD escocés. Y en el delantero centro, cualquier delantero centro escocés, de la liga escocesa, de la Scocis Premiership, ¿vale? Que sea también plata o oro. Con que hagáis eso, ¿vale? Tendréis el SBC, es súper barato. Este SBC está en 4.000 monedas, 4.500, ¿vale? Súper barato. Así que nada, para hacer el primer SBC tendríamos esto, ¿vale? Lo que he dicho, si los platas han subido el precio, cambiadlo por los jugadores que os he dicho. Y la maldición del faraón sí que se entera con oro, ¿vale? Y voy a poner ahora todos los jugadores. Ligas mínimo 2, jugadores del mismo país región mínimo 4, jugadores de un club mínimo 2, jugadores únicos mínimo 1, jugadores oro mínimo 7, química del equipo con 65 y nos dan sobre oro jumbo premium. Así que nada, vamos a ver la solución más barata, ¿vale? Y nada, cuando hagáis estos dos SBCs tendréis ya el SBC completo y os darían al acabar el grupo un mega sobre, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar por aquí. Ponemos a Piatti, ¿vale? Pablo Piatti, perdón, no, Ignacio Piatti, ¿vale? El jugador argentino, que todos lo conoceréis, ¿vale? Su carta normal, simplemente, súper barato. Por aquí vamos a empezar con jugadores de Paraguay, si no me equivoco, ¿vale? No sé si habrá alguien de Paraguay viendo este vídeo. Si hay alguien de Paraguay viendo este vídeo, que comente en los comentarios, ¿vale? Y nada, un saludo para todos los paraguayos si es que hay alguien viendo este vídeo de Paraguay. Si no me equivoco, sí, es la nacionalidad de Paraguay. Así que nada, ponemos a Romero en el delantero centro, que de hecho lo tengo en el club, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre guardo a los jugadores que me tocan para poder hacer los SBCs más baratos porque siempre tengo cosas en el club. Por aquí ponemos al otro Romero también, que se llama Oscar Romero. No sé si serán hermanos, la verdad lo desconozco, pero la verdad es que en la foto se parecen bastante. Así que no me extrañaría que jugando en el mismo equipo, siendo de la misma nacionalidad y casi la misma media, sean hermanos, ya que la verdad es que se parecen muchos. Así que nada, si lo sabéis también decidme en los comentarios, ¿vale? Porque no tengo ni idea, desconozco ese dato. Así que bueno, seguimos con Paraguay, os ponemos por aquí a Ortiz y tenemos que poner mínimo 4 jugadores de Paraguay, ¿vale? Para hacer el desafío porque nos piden mínimo 4 jugadores del mismo país. Por aquí volvemos a jugadores argentinos, ¿vale? Lucas Menosi también, que es de la Liga Argentina, ¿vale? Que nos da el inverde con Pablo Piatti. De hecho nos da Perfect Link porque es de la misma nacionalidad, misma liga y mismo equipo. Y aquí vamos a empezar con un poquito de mexicanos, ¿vale? Un saludo también para todo México, que desde ahí sí sé que me habéis muchísimos. Así que ponemos a Ayala de Tigres, si no me equivoco es este equipo, ¿correcto? Y ahora ya vamos con otro jugador de la Liga Mexicana, pero que este es Paraguayo, ¿vale? Sería el cuarto y último Paraguayo que necesitamos para poder hacer así el requisito de mínimo 4 jugadores de la misma nacionalidad. Así que nada, vamos a acabar con jugadores de la Liga Mexicana. Por aquí en el defensa... Uy, perdón, qué mal va esto, ¿vale? Qué mal va el balón menú. Por aquí vamos a poner otro jugador de la Liga Mexicana, que se llama Medina, pero este es colombiano, ¿vale? Así que nada, no sé bien qué equipo es, así que ahora leeré el nombre del equipo porque tampoco quiero yo equivocarme, que vosotros veis mucho en las ligas de vuestro país y no me gustaría equivocarme a mí el nombre. Medina, que es de Rayados, se llama este equipo, ¿vale? Y el portero sería también del mismo equipo, se llama González, se llama Hugo González. Si seguís estas ligas, pues conoceréis a los jugadores, yo la verdad es que no conozco a ninguno, pero bueno, igualmente lo ponéis por aquí. Hugo González, que es también mexicano, si no me equivoco. Portero también de Rayados, creo que es este equipo también. Correcto, también lo tengo en el club. Así que nada, coméis aquí abajo todo completado. Este SBC costaría unas 5.000 monedas, con el otro que ha costado 4.000, 4.500, sería en total menos 9.000 monedas. No hagáis el SBC ahora mismo, ¿vale? Porque si compréis los jugadores ahora mismo van a salir caros. Si esperáis a que sea de noche, que están más parados los jugadores, los compráis en compra de Snipe y no puja, ¿vale? O esperáis más días porque el SBC de los días os saldrá todo el SBC a menos 9.000 monedas. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Ponedme en los comentarios qué os ha tocado, ¿vale? También si tenéis cualquier duda, preguntad por ahí. También podéis seguirme por Twitter o Instagram, que lo tenéis en la descripción. Seguidme en Instagram y dadme gusta al último post que he subido, ¿vale? Que he subido hoy una foto. Así que nada chicos, también seguidme en Twitch, primer link en la descripción. Así que nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado dejar vuestro súper de suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.